Música Carlos, ¿cómo te definirías a sí mismo? ¿Sos un empresario? ¿Sos un visionario? ¿Sos un filántropo? Soy un artista Música Música Si logras encontrar tu pasión y lo haces todo con pasión, pues todo va a funcionar. Música Música Siempre que das algo de ti, las cosas tienden a funcionar. Música Carlos, y si pudieras darle un mensaje a todos esos jóvenes que tienen esos sueños grandes, ¿sí? ¿Cuáles serían esos consejos que le darías a esas personas que quieren perseguir a sus sueños? Todos tenemos que seguir nuestros sueños y todos estamos aquí para algo, entonces, total, uno tiene que seguir lo que el corazón le dice, no lo que la comunidad está diciendo en ese momento. Muchísimo gusto, gracias. Música 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 Música